El día que salí de casa, mi mamá me dijo, dijo ven aquí Pasó su mano en mi cabello, me miro a los ojos y empezó a hablar Por donde fueras yo te sigo, con mi pensamiento siempre ahí estaré Y en mis oraciones yo voy a pedir a Dios que te ilumine Yo sé que ella nunca comprendió los motivos de salir de allí Pero ella sabe que cuando crees un hijo es un pájar, quiere volar Yo quería continuar allí, pero el destino piso contraria Y la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorando, bendiciéndome Y la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorando, bendiciéndome Se llama Eliseo Castillo, este hermoso chamamé Una razón debe haber para que lleve tu nombre Seguro que fuiste un hombre muy honesto y servicial Honrado a carta cabal, recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar ¡Sapurero!